... ... Que tranquilita ha tomado en la tabla, eh? Si Bueno, como habéis visto, Pan acaba de coger una bonita truchita en el río Venimos de esas corrientes que nos ha costado bastante... Esas corrientes nos ha costado bastante pasarlas El día está complicado, ahora hace un poquito de sol, pero nos ha caído la de Dios Y nos ha caído un pedazo de trueno encima Que nos ha puesto los pelos como escarpias Muy bien, Juan Siempre captura y suelta Muy bien Gracias, Paco Buena trucha Ahora tenemos esta tablita por delante Vamos a ver si el tiempo por lo menos se queda así Y conseguimos coger alguna trucha jamás Venga, ya os cuento